Con grande aviso entre nosotros, cuán alto monte falle escalar Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó las sombras y me alcanzó Y has consumado el fin escrito y mi esperanza está en Jesús ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia, tan corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado y se vistió La cruz se ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Y tus promesas fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Tu gran ruido Quebró el poder de la muerte Cantamos Y tus promesas Tus promesas Fueron selladas Cuando tu cuerpo resucitó Desde el silencio Un gran ruido Quebró el poder de la muerte en mí La victoria está en ti Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús Oh, aleluya, sea el que me libertó Aleluya, de la muerte me arrancó Las cadenas quebrantó Y en su nombre salvación Mi esperanza está en Jesús 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 Amén Toda la gloria y la honra Te lo damos Santísimo